Yo soy Todd Dredden, el Consejero de Agrícola de la Embajada de los Estados Unidos. Estoy aquí para invitar a todos los guatemaltecos a un evento Sabor USA, un evento culinario y de degustación de productos de los Estados Unidos, el domingo 21 de mayo en el Paseo de Cayala, desde 10 de la mañana hasta 6 de la tarde. ¡Los esperamos!